Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Hoy me corresponde, por invitación de la Fundación Sardi y de Andrés, dar una charla sobre imágenes en mama, lo que es mamografía de tamización, mamografía diagnóstica y lo que es el PIRRAX, para poder, digamos, de una u otra forma traducir las imágenes mamarias y saber qué hacemos en cada escenario. Mi nombre es Viviana Lorena Román, especialista en mastología. Bueno, siempre empiezo con esta imagen, porque para mí es muy importante darles a conocer que la incidencia del cáncer de mama a nivel mundial y a nivel de Colombia ha aumentado según las cifras de Globocan 2018. Aquí podemos ver a nivel mundial, para ambos sexos, vemos como el cáncer de mama se presenta en la mayoría de los países y cuando nos podemos saber la parte por país de la incidencia y en mujeres, pues esto es aún mayor, ya que es el principal cáncer a nivel mundial, a nivel de Colombia. Cuando hablamos de esta incidencia y las tasas de mortalidad, según 2018, Globocan, el último informe, a nivel de Latinoamérica, a nivel de Colombia, tanto para hombres como para mujeres, vemos como el cáncer de mama se posiciona en el primer lugar, teniendo en incidencia casi el 45 por 100 mil mujeres y una mortalidad de 10.211 por 100 mil mujeres. La incidencia, lo ideal pues es que siempre, así haya aumento de la incidencia, la mortalidad disminuye, eso es lo que hace pues que la detección temprana y la tamización tenga un impacto en la vida de estas mujeres. Lo que les decía, pues aquí la parte de la incidencia en Colombia casi es 41.2 por 100 mil y su mortalidad que llega a 10.2, superando otros cánceres. Cuando comparamos con Estados Unidos, vean ustedes como con Colombia, la incidencia en Estados Unidos pues es mayor, casi de un 85 por 100 mil mujeres, pero fíjense en ustedes como la mortalidad, inclusive llega a ser un poquito menor que la de Colombia, sabiendo que la incidencia en Colombia va casi de 45 por 100 mil. Y me gusta mostrar esto, esto lo saqué del Instituto Nacional de Cancerología, donde vemos como aumenta por la edad la incidencia de cáncer de mamá casi alcanzando un pico desde los 45 y 65 años y más, pues se eleva. Hablo siempre de factores de riesgo porque es una pregunta muy frecuente en mis pacientes y la verdad el cáncer de mamá tiene unos factores de riesgo asociados al 10 al 15 por ciento, 80 por ciento, se hablan de factores epigenéticos, es decir, múltiples factores que pueden hacer que esta paciente tenga este diagnóstico de cáncer de mamá. Vemos que el del 10 por ciento al 15, los más importantes en relación a su riesgo relativo, es el riesgo que tiene la mujer de presentarlo más que la población general. Vemos como la mutación BRCA1 y BRCA2 alcanza casi un riesgo relativo de 32, que es bastante alto. Los antecedentes familiares en primer grado y segundo grado, o tener tres o más, también aumenta este riesgo relativo. La irradiación en la pared del tórax a aquellas pacientes que tenían antecedentes de pronto del linfoma del manto, que eran llevadas a esta radiación antes de sus 30 años, casi tienen un riesgo relativo de 17, entrando en un grupo de pacientes que llamamos de alto riesgo con las de mutación genética. Factores hormonales, se ha visto que tienen un papel importante. El tener bastante exposición a esta parte hormonal, es decir, de pronto nuliparidad, perdón, o tener partos después de los 30 años, una menarca temprana menor de 12 años y una menopausia tardía. Esto equivale a mayor exposición hormonal. Hablan de terapia reemplazo hormonal. WHA en su estudio dice que el mayor riesgo es con estrógenos y progesterona y el riesgo empieza a aumentar a partir de los 5 años, con un riesgo relativo casi de 1.5. Obesidad posmenopáusica, consumo de alcohol, cigarrillo, una vida sedentaria. Ser blanco es un factor de riesgo. Y otra cosa importante es tener mucha densidad mamaria, porque esto de pronto no me permite ver de pronto algunas lesiones mamarias. O tener pacientes que tengan lesiones en la mama con biopsias que reporten atipias, tanto ductales como lobulillares, previamente. Aquí vemos cómo se comporta la parte de la tendencia de mortalidad del cáncer de mama. Y esto me parece súper importante, porque de una u otra forma esto ha tenido una tendencia a aumentar. Y miremos en otros países cómo se comporta la mortalidad por cáncer de mama. Fíjense en ustedes que en los países desarrollados esto tiende a disminuir, como Canadá, Reino Unido, Estados Unidos. Y en Colombia la idea es que esto no aumente, pero pues el comportamiento desde 1950 hasta 1999, que es este tiempo, tuvo una tendencia al aumento. Y esto siempre hacemos énfasis porque es que hay una modelación hipotética acerca de las tasas de mortalidad por cáncer y qué pasa con el uso de mamografía y el tratamiento adecuado. El no hacer nada, ustedes siempre van a saber que la mortalidad es bastante alta, casi 60 por 100 mil mujeres. Y solo el screening tampoco me impacta, porque cuando yo tengo una paciente que la detecto y no la manejo, pues lógicamente va a llegar a un estadio donde pues ya no sea una curación completa. O solamente la terapia adyuvante tampoco impacta si yo no detecto cuando de pronto tenemos unos estadios muy tempranos o un estadio de carcinomas ductales in situ. Pero fíjense en ustedes como la terapia adyuvante del screening se impacta, disminuyendo las tasas de muerte por cáncer en mujeres. Y hay unos conceptos generales de detección temprana en cáncer de mamá. Y eso quiero que lo tengamos muy en cuenta. Y es lo siguiente, ¿qué es la detección temprana? La detección temprana es identificar y atender la población ya sintomática o que presenta signos incipientes de la enfermedad. Es aquella paciente que ya te llega a consulta con algún signo o síntoma mamario y tú inmediatamente le mandas tus imágenes, sea mamografía y ecografía. Casi en muchas ocasiones porque son complemento. Y la mamografía generalmente pues las guías del ministerio hablan de si la paciente tiene síntomas y manda después de los 35 años. Y si tiene menos de 35 se manda ecografía u otro examen. Eso sería la parte del concepto de detección temprana. Y la tamización es una práctica que se debe hacer rutinaria en una población asintomática, definida de acuerdo con el perfil de riesgo. Entonces ahí tenemos dos partes, que es la base poblacional en donde se pretende alcanzar toda la población objeto. Es decir, hacemos y empezamos a hacer imágenes para poder tener un resultado y detectar o la oportunidad de la base institucional en donde la paciente nos llega a determinada consulta diferente y nosotros aprovechamos su rango de edad para realizarle sultamización. Hay pruebas para detección temprana y sultamización en cáncer de mama y siempre hablamos de tres. El autoexamen mamario, el examen clínico de mama, que es el examen estandarizado, se llama de Barton, que lo hace el médico general, el ginecólogo o el mastólogo y se hace a partir de los 40 años cada año, y la mamografía de tamización. Quiero decirles que el autoexamen solamente no impacta en mortalidad, el examen clínico mamario tampoco y la tamización sí, pero lo ideal es un conjunto de las tres. Yo creo que ya les había hablado que no hay reducción de la mortalidad, pero sí me sirve para, no lo recomiendan como método único de tamización, es cierto, pero sirve como autoconocimiento, concientización y cuidado personal. ¿Por qué? Porque cuando ya una paciente se detecta en su examen, aunque no es fácil, en su autoexamen mamario, para que la paciente tenga expertise en conocerse su glándula mamaria, tienen que hacerlo de forma rutinaria. Se recomienda ocho días después de la menstruación en pacientes premenopáusicas o pacientes que ya no tengan el ciclo menstrual postmenopáusicas, determinar un día, por ejemplo, los 15 o 20 días de cada mes, para que con su autoconocimiento, si ya se detecta una masa, la idea pues es que ya cuando uno la detecta es porque la masa mide más de dos centímetros y pues la idea es detectarlo antes. Es por eso que esto no impacta tanto en disminuir mortalidad. Tenemos el examen clínico, que no ha sido evaluado tampoco como única prueba de tamización, que es lo que hacemos nosotros como profesionales de la salud, a partir de los 40 años y cada año, y asegurando pues lógicamente una referencia inmediata y una oportunidad para diagnóstico y tratamiento. Dicen las recomendaciones del examen clínico mamario que debe hacer parte del examen clínico general de una mujer como método estandarizado, en las guías del ministerio, que están en acceso disponible pues en la parte de internet. También hay una parte que habla de guías de patología mamaria benigna del ministerio y ahí explican muy bien el examen clínico mamario y tiene que haber una referencia adecuada a las lesiones sospechosas, es decir, saber qué hacer en cada caso. Y aquí les voy a hablar un poquito pues acerca de los signos y síntomas que se pueden haber y lógicamente cuando encontramos alteraciones en las imágenes que hemos hecho. Mamografía de tamización, un tema de nunca acabar y discutir. Quiero decirles que el Ministerio de Colombia y junto con el Instituto Nacional de Cáncer tienen una guía y ellos hablan que la mamografía de tamización se realiza a partir de los 50 años y cada dos años, hasta los 69, pero si la paciente tiene una expectativa de vida, bien, o sea, es una paciente funcional, es una paciente que se ve perfectamente bien, la tamización continúa, ya, como se venía rigiendo. Y antes de los 50 años es un tema que se discute, de verdad nosotros como sociedad de mastología hemos querido iniciar tamización antes de los 50, aunque algunos estudios apoyan y no apoyan que disminuya mortalidad, porque la sociedad de radiología en Estados Unidos inició a los 40 y porque hemos visto cada día en nuestra práctica y en nuestro manejo de pacientes cáncer de mama que se ha ido aumentando en pacientes menores de 50 años. Es por eso que nosotros empezamos tamización, depende de los riesgos de cada paciente, de sus signos y síntomas, puede ser antes de los 50, pero como tamización está estandarizado así. Esto tiene unos estudios que lo avalan, por ejemplo, este metanálisis que habla de siete estudios donde hablan de la eficacia de la tamización como homografía en mujeres de 50 a 69 años, viendo que al evaluar, pues, en este Floresplor, todos los estudios vemos que si hay un impacto en mortalidad cuando se hace en este rango de edad y cada dos años, disminuyendo la mortalidad en un 25%. Vemos aquí cómo no sobrepasa la unidad el estudio de todos estos análisis siendo estadísticamente significativo. Cuando nos vamos a la eficacia de la tamización de 40 a 49 años, vemos cómo hay algunos estudios que sí tienen impacto, como el sueco, pero los otros pueden pasar la unidad. Es por eso que se han llegado a estas conclusiones. Sin embargo, les digo que no nosotros podemos empezar tamizacionante. Depende del grupo de pacientes y las características. Por lo cual, esto ya lo saben ustedes, esta es la recomendación. Tamización en su base poblacional organizada. Dos proyecciones cada dos años en mujeres de 50 a 69. Incluida en un programa de detección, diagnóstico y tratamiento oportuno, pero sin dejar afuera que si la paciente tiene más de 69 años y tiene su calidad de vida, o sea, tiene una expectativa de vida adecuada, se tiene que continuar la tamización. Siempre hay que resaltar aspectos sobre el diagnóstico mediante dióxia, sus signos y síntomas diagnóstico temprano y pues cuál es la información de prueba tamiz. Cuando nos metemos a la parte de imágenes diagnósticas, aquí yo quiero empezar a hablarles, a decirles qué pasa con cada una, porque me encuentro muchas veces con pacientes que dicen es que yo me hago la ecografía porque esa me sirve y no me duele tanto como la mamografía. La ecografía no es prueba tamiz. Ustedes lo saben como profesionales de la salud. Es un examen complementario que me ayuda a definir muchas veces lesiones en la mamografía, ¿ya? La mamografía sí es una prueba tamiz y diagnóstica. Tenemos una parte de tomosíntesis que nos interesa mucho en cuanto a imágenes, que son unos cortes milimétricos de 3 milímetros donde podemos detectar cosas que no se ve con una mamografía digital o análoga, porque hace estos pequeños cortes tratando de separar el tejido mamario más que todo en mujeres con tejido mamario muy denso, jóvenes o obesas, donde podemos detectar algunas alteraciones. Tenemos otras técnicas y otras nuevas tecnologías que nos ayudan muchísimo como la resonancia magnética, que tiene unas indicaciones específicas donde nos sirve como seguimiento a pacientes de muy alto riesgo y ese muy alto riesgo nosotros lo tenemos definido como pacientes que tienen una mutación genética conocida, como pacientes que tienen irradiación en la pared de toras, como pacientes que tienen antecedentes familiar de primera y segunda línea de cáncer de mama. Aquellas pacientes que han tenido ya biopsias con hiperplasias ductales atípicas o neoplasia lobal que incluye el carcinoma lobulillar in situ, que dejó de ser un carcinoma para pasar con la hiperplasia lobulillar atípica a hacer una lesión de riesgo, con un riesgo relativo casi de 12, tenemos que la resonancia magnética se mandan en estos casos de estas pacientes de alto riesgo y o también aquellas pacientes que tenemos en algunos casos como metástasis axilares con primarios ocultos. Tenemos pacientes donde es difícil de pronto con una mamografía y ecografía que diga que es un birracero nos ayuda a complementar. Pacientes que a veces nos ayudan con carcinomas ductales in situ para ver qué grado de extensión tiene o para planear parte quirúrgica cuando se le da una ayudancia también es súper importante. Inclusive está indicada en pacientes con carcinoma lobulillar infiltrante porque estos tipos de cánceres no se manifiestan muy bien por imágenes, a veces por mamografía y ecografía. Y tenemos termografía, pues que casi no la utilizamos de manera rutinaria. Estudios de PEP-CT que casi no tienen muchas indicaciones en cáncer de mama, pero se puede utilizar para mirar a ver si hay alguna captación periférica y tal de todas las que a veces nos puede colaborar. La mamografía cribado, hacemos detección precoz para cáncer de mama, ese es nuestro objetivo principal con una sensibilidad de 68-90% pero como prueba de tamizaje nos importa mucho las superficies casi puede ir de un aumento a un 95%. Ya en ustedes tenemos la proyección o el comedio lateral donde lo que hacemos es una toma ya como lo dicen para evaluar las lesiones y dividir la mama en la parte superior e inferior siempre mirando que se vea adecuadamente el pectoral y la cráneo caudal. Estas son las dos proyecciones estándares. Me interesa muchísimo que en la parte cráneo caudal salga el músculo pectoral y se vea la parte del tejido mamario y las áreas lácteas que refieren. Cuando hablamos de mamografía diagnóstica es para consulta o solución de algunos problemas que tenemos con sintomatología. Examen clínico o planeación quirúrgica y siempre podemos tomar o hacer de la mano proyecciones adicionales como magnificaciones en caso de que tengamos algunas calcificaciones que queramos evaluarlas mejor si vienen anteriormente o ya están en seguimiento mirar si han crecido o qué morfología tienen o los conos de compresión que doctores es para poder evaluar esas asimetrías. Es decir, si ustedes en una mamografía les reporta una asimetría mamaria ustedes generalmente necesitan de dos cosas una ecografía mamaria para evaluar si detrás de esa asimetría tanto focal o global como la puedan reportar hay una lesión sólida o simplemente no se representa por ecografía y además de eso necesitan un cono de compresión para evaluar si esa asimetría se dispersa como decimos nosotros y si se dispersa equivale a tejido mamario o si persiste puede ser una lesión que puede requerir un diagnóstico esteril. Vean ustedes como aquí tenemos los diferentes ejemplos de cono de compresión y magnificación este es un ejemplo de una asimetría que tenía la paciente en el cuadrante superior externo y cuando se hace compresión se dispersa el tejido. ¿Ya? Pero fíjense ustedes el otro ejemplo que tenemos de unas calcificaciones microcalcificaciones en la mama izquierda y cuando le hacemos una magnificación vemos que son pleomórficas muy sospechosas esto es un BIRRAS 4B y amerita una biopsia por esterotaxia. Como les venía diciendo la ecografía no es un método de tamizaje no caracteriza microcalcificaciones puede que cuando las microcalcificaciones sean grandes se puedan ver pero no la ecografía no evidencia microcalcificaciones para eso tenemos la mamografía y es por eso que nuestra mamografía se convierte en tamizaje porque si ustedes bien saben la manifestación inicial de un carcinoma ductal in situ son microcalcificaciones a nivel de la mamografía es por eso que cuando hacemos la biopsia y tenemos estas pacientes que diagnosticamos con carcinomas ductales in situ equivaliendo a un estadio cero la tasa de curación de estas pacientes es casi un 99% de la supervivencia a 5 años de 100 mujeres 98 están perfectas y esto es nuestra importancia para poder detectar pero la ecografía así nos caracteriza nódulos sólidos quísticos e inflamatorios y hay dos cosas importantes tener un buen transductor y un observador calificado porque como digo yo la glándula mamaria no es fácil de ver y lo hemos visto en la práctica clínica generalmente tenemos que encontrar y se encuentran varias cosas en la parte de las imágenes en mama nódulos que pueden ir desde redondeados ovalados que nos dan sospecha de benignidad lobulados no microlobulados porque en microlobulado hay que abrirle un poco la lupa y los irregulares márgenes como vienen circunscritos microlobulados oscurecidos indistintos o especulados y las calcificaciones pueden ir desde típicamente benignas que pueden ser las vasculares las distróficas en cáscara de huevo en crispeta con las fibroadenomas que involucionan hasta las sospechosas que son indistintas o amorfas que vienen a ser un BRAS3 a un seguimiento a corto plazo hasta las altas que tengan probabilidad de malignidad como son las pleomórficas heterogéneas finas ramificadas lineales y aquí hablamos entonces de nuestro BRAS que es como nuestra traducción a lo que vamos a hacer de las imágenes mamarias como dice sus siglas es un sistema de datos y reportes para imágenes mamarias donde este BRAS3 se aplica a mamografía ecografía y resonancia magnética para poder definir qué vamos a hacer con cada uno de los hallazgos que encontremos generalmente mamografía y ecografía tenemos que empezar hay unas características que el BRAS3 nos pide nos solicita describir en cada uno de los informes y es la composición del tejido de la mama cómo están las masas cómo son sus características y sus densidades cómo son las calcificaciones qué características hay asociadas si en mamografía se ven asimetrías cómo está la parte de los ganglios intramamarios porque recuerden que la mamografía no es el examen ideal para mirar ganglios axilares es más la ecografía mamaria donde nos evalúa cómo está la parte de los ganglios axilares cómo está su hilio cómo está su cortical qué es lo que nos hace saber ahorita con este tema pues de pandemia del COVID que se aumentan los ganglios axilares por esta parte inclusive hasta de la vacuna hay que evaluar y es muy importante cómo es la morfología del ganglio si el ganglio tiene su hilio central o si está perdido que lo hace sospechoso cómo está su cortical si tiene menos de 3 milímetros o está mayor de 3 milímetros que lo hace un poco sospechoso y hablar después de los casos especiales que más encontramos tanto en mamografía como en ecografía si hay retracción del pezón o la areola si adenopatías axilares algo adicional como les decía no es el examen ideal y pues por ecografía si se tiene que reportar la normalidad de las vasculares tenemos este cuadrito que me interesa mucho que ustedes queden con esto y es la traducción del Virac y qué significa cada uno y qué tenemos que hacer el Virac 0 es una evaluación incompleta requiere siempre un estudio complementario o mamografías previas para comparar el Virac 0 queridos doctores generalmente es algo que ustedes lo pueden encontrar mucho en mamografías porque haya mucha densidad mamaria porque haya un nódulo que sea indistinto de bordes oscurecidos que ustedes no puedan saber si se trata de algo sólido o quístico pero en ecografías que haya mucho Virac 0 casi en calidad y en la forma de realización de la ecografía no es permitido porque se supone que el Virac 0 es el que tiene que determinar qué pasa con la mamografía cuando reporta un Virac 0 y si llega a pasar porque llega a pasar no tiene que ser tan frecuente como lo vemos en la práctica clínica pero puede pasar al tener una mamografía Virac 0 y una ecografía Virac 0 el siguiente examen para poder definir de qué estamos hablando en la paciente es una resonancia magnética de mamá contrastada para evaluar pues qué pasa con la lesión o con lo que se encuentra allí el Virac 1 son hallazgos o sea hallazgos normales no hay ni siquiera hallazgos benignos y la recomendación es continuar con su mamografía de tamizaje el Virac 2 son hallazgos benignos aquí tenemos varios y ya les voy a mostrar los ejemplos donde encontramos nódulos mamarios benignos en relación con quistes mamarios con fibra de nó más ya estudiados estables con calcificaciones benignas vasculares y esto recomienda pues mamografía de tamizaje igual el Virac 3 son hallazgos probablemente benignos y allí es donde está pues la mayoría de las pacientes que a veces nos envían y el riesgo de malignidad es menor del 2% un Virac 3 en mamografía hace parte de una simetría por ejemplo porque también la simetría puede ser un Virac 0 o de unas calcificaciones amorfas que no sean tan sospechosas pero que requieran de un seguimiento más corto con una mamografía en 6 meses y cuando rehablo de ecografía mamaria un Virac 3 hace parte de una lesión de reciente aparición pero que la ven con características benignas hace parte de una lesión generalmente que está en seguimiento cada 6 meses por 18 meses y finalmente pues es esto y el Virac 4 todo Virac 4 tanto por ecografía como mamografía tiene 3 niveles porque esta probabilidad de malignidad del Virac 4 va desde el 2 al 94% por eso es que lo dividieron en A, B o C ¿cuál es el riesgo de malignidad de un Virac 4A? mayor del 2 hasta el 10% ¿cuál es el riesgo de malignidad de un Virac 4B? desde el 10 al 44 45% ¿cuál es el riesgo de malignidad de un Virac 4C? del 44 a un 94% es por eso que es que aquí nosotros abrimos la ventanita y si nosotros vemos como profesionales de la salud que una paciente tiene un Virac 4C pero su patología dice es un fibradenoma es mejor y es recomendable que lo vea un mastólogo porque pueden haber ciertas cosas acuérdense que la biopsia solamente es una toma de una parte del tejido y si ven tan feo esta parte por imágenes de esta lesión a veces es mejor hacer resección de la lesión y esto es una conducta que se llama disociación imaginológica patológica el Virac 5 muy sugestivo de malignidad hablamos ya de un riesgo de malignidad más del 95% y el Virac C es un cáncer conocido y es aquellas pacientes que de pronto la tenemos con diagnóstico de cáncer se nos van por la quimioterapia neoadjuvante y después llegan de pronto sin tumor pero ya sabemos que hay una patología de cáncer antes de operarlo cuando la paciente ya se maneja en su tratamiento para cáncer de mama deja de ser Virac 6 y pasa a ser un Virac 2 aquí les trae algunos ejemplos del Virac y que hace parte de cada uno de ellos el Virac 0 ya son hallazgos incompletos que requiere algo ¿por qué? porque haya mucha densidad mamaria que tenga una densidad del 50 al 74% como en esta imagen o mayor del 75% donde no podemos evaluar nada aquí no se puede evaluar porque casi no hay grasa que se representa de forma hipodensa sino una imagen hiperdensa o tenemos ciertas imágenes nodulares como podemos decir por mamografía que sean de pronto una lesión nodular de bordes oscurecidos que no podemos definir de qué estamos hablando por ejemplo estos ejemplos aquí vemos una lesión nodular aquí también una lesión nodular como de bordes indistintos donde no podemos determinar qué pasa o aquellas pacientes donde vemos una simetría por ejemplo esta proyección donde vemos una simetría podemos decir aquí focal ya virrac cero a nivel de cuadrantes externos y le tomamos un cono de compresión y estamos viendo pues que el tejido mamario dispersa o vemos las calcificaciones miren por ejemplo este ejemplo mamografía virrac cero esto se puede reportar como asimetría focal a nivel de los cuadrantes internos de mama derecha cono de compresión persiste una lesión espiculada irregular virrac 4 biopsia por esterotaxia aquí tenemos esta mamografía virrac cero donde vemos una simetría a nivel de los cuadrantes externos miren esto como se ve se ve como algo diferente como algo oscurecido como una hiperdensidad de hecho se ve no se ve como muy bien imaginológicamente vemos aquí también este virrac cero porque porque a nivel retroareolar comparando vemos que hay un engrosamiento del complejo areola pezón y hay una hiperdensidad retroareolar derecha vemos que este también puede ser un virrac cero porque porque detrás del pezón vemos un engrosamiento ya del tejido fibroglandular como si allí hubiera puede ser ocultando una lesión o simplemente una dilatación de conductos terminales listo vamos a empezar con los ejemplos de virrac 1 virrac 1 como les decía hallazgos normales vemos el pectoral el tejido mamario normal vemos aquí por ejemplo que esta paciente tiene una densidad menos del 24% y aquí tenemos una densidad del 25 al 49% con unas calcificaciones bueno aquí no deberían de reportar ni calcificaciones solamente tejido mamario normal esta mamografía la reportan como un virrac 1 fíjense en ustedes que esta proyección esta es la medioblico lateral no se alcanza a ver el pectoral y en la cráneo caudal sí que menos tampoco se ve y esto habla de una no una buena técnica de la mamografía ¿por qué? por eso es que es importante un triple diagnóstico porque clínicamente ya siempre tenemos que tener imaginológicamente el pectoral para poder evaluar que retromamario perdón siempre no vayan a ver ninguna lesión esta mamografía se reportó como un virrac 1 ya les voy a mostrar los casos clínicos de cada paciente con sus respectivas imágenes virrac 2 vemos una lesión bien mamografía reportamos una lesión nodular bien definida aquí también lesión nodular bien definida con unas calcificaciones en crispeta bien definidas que esto solamente me habla de hallazgos benignos ya y las diferentes calcificaciones de características benignas que les hablaba distróficas o en cáscara de huevo asociados a fibroadenomas involucionados por la edad o calcificados en forma de crispeta y unas calcificaciones vasculares muy comunes en pacientes de edad que son totalmente benignas con respecto a la ecografía mamaria para hablar de hallazgos benignos tenemos que ver lesiones muy bien definidas con refuerzo acústico posterior lesiones anecoicas definidas que puedan estar en relación con quistes simples esto es una lesión hipoicoica que puede estar en relación con el principal tumor de la mujer joven que es el fibroadenoma tenemos aquí que esto es como un quiste con detritos en su interior no se ve tan definido pero esos ecos móviles los hacen muy típico de hematomas o de excesos inclusive de galactosexas tenemos esta paciente con esta mamografía que se dio unas lesiones nodulares y por ecografía efectivamente solamente era un quiste simple virax 3 como les decía son aquellas calcificaciones amorfas que se siguen para evaluar que no vayan a crecer o no vayan a aumentar o como en este caso disminuir por ejemplo teníamos esta paciente con unas calcificaciones que en el 2010 la reportaron como virax 3 las vieron indistintas amorfas no las vieron pleomórficas es decir pequeñas densidades altas densidades es decir punticos no es tanto el número importa pero más que el número importa es como la densidad de cada calcificación y el aumento fíjense en el 2010 la clasifica como un virax 3 y ya para el 2011 la clasifica como un virax 4B porque es 4B para hacerle biopsia por esterotaxia por su aumento y sus características fíjense en ustedes como aquí tenemos por ejemplo lo que les decía yo a ustedes asimetrías mamales una asimetría que de pronto digan a nivel en desarrollo focan en el cuadrante superior externo como después de un control en el 2012 aumenta eso tiene toda una indicación de una biopsia truco esta asimetría lógicamente ya debe tener un cono de compresión de base y una ecografía y la ven igual pero cuando aumenta tiene toda la indicación de una biopsia virax 0 por ejemplo porque tenemos una lesión nodular retroalular en relación aquí lo vemos con un quiste que podríamos decir complicado es decir que tiene detritos en su interior cuando reportamos el virax 4 por mamografía ya estamos hablando de unas calcificaciones final lineales ramificadas pleomórficas y de diferentes densidades piensen ustedes cómo se ven de diferentes tamaños de diferentes formas y sobre todo algunas se ven de aumento de la densidad esto las hace más sospechosos cuando hablamos de esta paciente pues lógicamente con estas calcificaciones pleomórficas ramificadas tiene toda la indicación de una biopsia por esterotaxia porque esta imagen y esta imagen estas imágenes son la característica de la manifestación de un carcinoma ductal en sitio esto es lo que queremos encontrar con la mamografía esto detectar las pacientes con carcinomas ductales in situ de que no hayan atravesado la membrana basal y que no sea un carcinoma infiltrante lógicamente no todas estas calcificaciones van a ser carcinoma ductal in situ así se puede manifestar también una hiperplasia ductal atípica que también es una lesión para hacerle recepción quirúrgica o también se puede manifestar una adenosis esclerosante que es una lesión que generalmente la sacamos porque es muy difícil patológicamente por biopsia definir que no sea un carcinoma tubular aquí tenemos por ejemplo esta imagen de birras 4 a quiste complejo siempre un quiste complejo es igual a biopsia siempre les he contado que el quiste complejo se compone por su parte anecoica que es decir quística y sólida y siempre se debe tomar biopsia del componente sólido mamografía por ejemplo esto es una masa grande lobulada ya que a uno no le gusta ni poquito y sería indicación de una ecografía y si es una masa sólida de una biopsia que muy probablemente es y cuando hablamos del birras 5 ya tenemos unas imágenes muy sospechosas muy especuladas muy regulares muy estrelladas con la sociedad inclusiva a micro calcificaciones y quiero decirles algo esta lesión siempre con el birras 4 es indicación de biopsia por donde se ve si esta lesión tiene representación por ecografía en aras de pronto porque lo sé y lo vivo en mi práctica clínica de oportunidad si se ve por ecografía se manda la biopsia por ecografía si no tiene representación necesito una biopsia por esterotaxis quiero decirles que así se manifiesta un carcinoma infiltrante pero también hay algunas lesiones que ameritan recepción porque pueden ir acompañadas de un carcinoma en sitio asociado que se llama cicatriz radial y también tiene estas características muy feas imagino lo de camino y las características malignas por ecografías es una sombra acústica posterior es una especulación son esos márgenes angulados indistintos orientación antiparalela generalmente las lesiones malignas son más altas que anchas y muchas veces son ramificadas veamos aquí una paciente que tenía unas proyecciones en la media oblicua lateral se ve como una simetría y vemos en la cránea una lesión hiperdensa irregular angulada fíjense en ustedes cómo esta paciente tiene una mamografía con unas calcificaciones muy feas sospechosas sospechosas de un carcinoma ductal in situ por esas calcificaciones que a veces se puede asociar a masa y no verse como tal la lesión irregular sino solamente las calcificaciones plomórficas pero multicéntrico se ve que está en relación casi con dos cuadrantes de la mama la parte retroareolar y los cuadrantes superiores y externos vemos en la mamografía esta otra paciente en la mama izquierda con una lesión hiperdensa irregular fea y aparte se acompaña de un conglomerado axilar muy sospechoso vemos esta paciente con prótesis mamarias que todas las pacientes con prótesis tienen su indicación de etamización donde se ve a nivel retroareolar una imagen hiperdensa que llama la atención y cuando la practican la maniobra de gluca en la repulsión de la prótesis se ven las microcalcificaciones en todo el tejido mamario muy sospechosas típicas de un carcinoma un talín situ o infiltrante asociado a masa esta pues es la retropulsión del implante que se debe hacer y otra cosa para hablar también de mamografías Virraf 5 son hallazgos nuevos vemos que esta paciente por aquí en el 2010 tenía solamente esta calcificación y aquí le aparece nuevo una lesión bien fea hiperdensa y en este tiempo cuando esto da un diagnóstico de cáncer es donde hablamos del cáncer de intervalo que es el que se presenta en una imagen mamográfica y la otra en seguimiento y lo que les decía pues del Virraf 3 que son generalmente hallazgos pues ya hay un diagnóstico de cáncer clínicamente se ve una retracción y imaginológicamente se ve una imagen hiperdensa irregular y como este caso esta paciente que se ve pues a nivel de los cuadrantes internos una imagen irregular fea casi pues cerca profunda al pectoral mayor y aquí lo que es importante para todos ustedes es las imágenes diagnósticas tienen que ser interpretadas en conjunto con la historia del paciente el examen físico y la patología siempre hacer un triple diagnóstico ¿por qué? porque si no correlacionamos esto es terrible para el paciente y podemos llegar a diagnósticos certivos por ejemplo empecemos con el Virracero que habíamos visto esta paciente esta resonancia es típica de una paciente con biopolímeros o silicona inyectada en los senos no se ve absolutamente nada aquí ya no estamos mirando morfología de lesiones sino captación en estas pacientes con biopolímeros cuerpo extraño lo único que nos sirve para seguimiento son resonancias magnéticas donde podemos evaluar qué curva cacta sospechosa tipos de lavado de curvas si es tipo 1 tipo de lavado rápido que la sospechosa o si se estabiliza en ese esta paciente fue llevado a un manejo quirúrgico donde después se le quitó casi toda la parte de su glándula mamaria y hizo una reconstrucción con un colgajotólogo que es un tramo vemos aquí pues esta resonancia que efectivamente todo cacta pero pues ahí miramos qué cacta bien y qué no cacta bien esta mamografía con estas lesiones nodulares clínicamente se le palpa una masa y cuando vemos ecografía vemos una imagen anecoica funcionamos en consultorio es igual a un quiste simple que no tiene ningún riesgo vemos esta mamografía con el virracero que habíamos visto que se veía como una hipertensida en los cuadrantes superiores externos y cuando palpamos la paciente la vemos con una masa se manda a biopsiar y es un carcinoma ductal infiltrante vemos esta paciente con esta mamografía que muestra les había mostrado una lesión retroareolar con un aumento del edema del pezón y cuando vamos quínicamente la paciente tiene un carcinoma infiltrante tiene infiltración de todo el pezón con una masa petre esta paciente con esta mamografía que muestra como un engrosamiento de los conductos retroareolares derechos y cuando vemos el examen físico efectivamente tiene una secreción y cuando hay una telorrea fisiológica secreción espontánea siempre que es verdosa amarilla siempre hay que descartar una lesión papilar intraductal empezamos con una ectasia ductal ectasia ductal es que se dilatan los conductos terminales si no hay nada si no hay nada por los conductos también tenemos que descartar o sea primero tenemos que descartar que no haya una lesión papilar intraductal que hasta secreción si no hay ninguna lesión entonces hablamos de una ectasia ductal sintomática y también tenemos que descartar que no haya ninguna lesión maligna cuando la secreción es cristalina yo creo que se las he mostrado sanguinolenta vuelvo y les cuento así la mamografía de la ecografía esté normal hay que hacer una resección de conductos terminales porque puede haber un carcinoma ductal no es normal que una paciente segregue espontáneamente secreción hialina blanca clara o secreción sanguinolenta por supuesto vemos esta paciente recuerdan que les decía que era tan importante ver el pectoral tanto en la cráneo caudal como en la media oblicua lateral miren esta lesión tan fea esto es un carcinoma infiltrante clínicamente esta paciente que la podían haber dicho Virax 1 váyase señor hasta dos años y esta lesión es un carcinoma de mago en la tomografía veíamos como esta lesión estaba pegada al tores miren esta mamografía Virax 1 donde simplemente se ve como hallazgos pues de densidad se ve tejido mamario normal no se ve como pues ninguna alteración y clínicamente veíamos una masa de la paciente por eso es que así la mamografía esté bien que puede pasar por la densidad y la paciente se le palpó una masa pedir siempre una ecografía y se le mandó una biopsia a un carcinoma infiltrante vean ustedes como esta paciente debutó con una magnopatía axilar se sentía una masa en la axila derecha mamografía yo aquí la veo perfecta yo no veo ninguna alteración en la mamografía y esta condición yo creo que se las ha hablado y es el escenario de metástasis axilar con primario oculto ¿por qué pensamos que sea de la mama y nos lo mandan a nosotros los mastólogos? porque lo primero que llega a los ganglios axilares pues es la mama en un 90-95% ¿puede ser un linfoma? sí puede ser una metástasis de otra parte sí lo hemos visto hasta de cáncer de ovario pero esta paciente tenía esta dinopatía sospechosísima por imágenes cuando la vemos al examen físico le vemos mira una infiltración de la edema de piel que no se ve miren la mamografía pero se le ve una infiltración de la piel con enrojecimiento y se le ve esa dinopatía inmensa ¿ya? y que se manda aquí con esta paciente que ya tiene una biopsia que aquí dice que hay un carcinoma clínicamente está sospechosísima de un carcinoma metastásico axilar o sea que positivo entonces uno le manda una resonancia para que ya no miren morfologías y una ecografía lógicamente si la ecografía no ve nada también una resonancia para que mire y cacte a ver qué encontramos y mire lo que se captó se encontraron unas lesiones allí sospechosas que eran las que estaban produciendo la metastasis pues a los ganglios linfáticos viene el Virras 2 vemos pues una paciente que se le palpaba una masa imaginológicamente se veía una lesión lobulada lesión nodular lobulada ecográficamente una lesión hipoecóica con sombra acústica signos de benignia hidradenoma aquí vemos una lesión con una masa en los cuadrantes internos de la mama izquierda aquí tenemos una paciente que se le palpa una lesión pues a nivel de los cuadrantes externos vemos aquí por imágenes una lesión nodular y aquí estamos hablando que esto está en relación con un quiste inclusive con detritus en su interior que puede ser un quiste dentro hormonal aquí vemos una paciente que tenía una masa a nivel de los cuadrantes superiores imaginológicamente se veía como una lesión anecoica con ecos móviles en su interior y esto está en relación con un galactose tenemos una paciente de un posquirúrgico clínicamente le evidenciamos cambios inflamatorios imaginológicamente tenía un quiste complicado que no es lo mismo que uno complica cambios posquirúrgicos en la mama también se pueden ver como quistes oleosos como lesiones nodulares seromas antiguos y la secreción serosa lo que les hablaba por favor esta secreción hay que abrirle el ojo igual que la sanguinolenta así la mamografía y la ecografía esté normal siempre si es muy frecuente y si clínicamente nosotros la vemos como clínicos en esta especialidad hay que hacer una recepción de los conductos terminales aquí tenemos esta secreción serosa que llama la atención pero pues no es tan sospechoso como la sanguinolenta y ecográficamente se ve una dilatación de los conductos y miren a usted cómo se ven aquí bien dilataditos es una ectasia eutal sintomática y tiene su indicación de recepción de conductos terminales el Virax 3 vemos aquí esta imagen se ve una lesión miren este caso es interesante porque el Virax 3 hay casos en donde se ve pacientes que se le ve una lesión bien definida como con ecos móviles se puede ser que tenga de pronto algo denso pero miren que esto se ve bien definido mamográficamente se veía una lesión nodular definida no se veía irregular y la paciente sospechada con un carcinoma mucinoso ¿qué pasa con los carcinomas mucinosos? que son los carcinomas de buen pronóstico generalmente se dan en pacientes con edad avanzada pero esta paciente debutó con una masa palpable con una ecografía que decía que había una lesión y sin un diagnóstico histológico y efectivamente virras 4 tenemos una paciente que se palpaba que una lesión en ecografía se veía una lesión quística con componente sólido y esto se relaciona a un carcinoma papilar intraquístico este carcinoma papilar generalmente es in situ y tiene muy buen pronóstico teníamos esta mamografía que reportaba un virracero y en eco se veía un virracero ¿por qué? porque no se podía definir bien los bordes y en eco se veía como un nódulo especulado esto estaba en relación con un carcinoma infiltrante esas lesiones grandísimas que las pacientes tienen después de los 40 años que empiezan a crecer o inclusive antes antes cuando son jóvenes tenemos que descartar un fibro de enuma juvenil en pacientes ya de 39, 40 años hay que descartar siempre un tumor filodes la mejor manera de hacer es una biopsia por biopsia no podemos saber si es maligno aunque en algunas ocasiones sí porque vean mucha mitosis pero generalmente pues esta paciente debutaba con una masa grandísima y era un tumor filo y fue un tumor filo del maligno es decir que necesita resección con márgenes adecuadas y con radioterapia esta paciente tenía una masa grandísima y generalmente se asoció pues con una masa que tenía a nivel pues del cuadrante superior externo si ustedes ven con mamografía se ve una masa grande se ve un poco irregular aquí pero cuando hicimos la patología era un carcinoma infiltrante esta sí es un caso de una paciente mire cómo se ve el sarcoma mamario se ve unos bordes definidos y se le hizo resección y era un sarcoma y cuanto a los quistes complejos tenemos pues que hay algunas lesiones como el carcinoma papilar intraquiste que les había dicho que siempre que usted vea un componente sólido dentro de un quiste es un virras 4 y hay que hacerle una biopsia porque hay que descartar este tipo de carcinoma y cuando hablamos pues de un virras 5 ya vemos pues unas lesiones que generalmente en la medioblicolateral fíjense ustedes que no se ve tan hiperdensa pero en la crona caudal sí y esto es un carcinoma ductal infiltrante y la paciente debutaba con una masa a nivel de la coordenada 2 de la mama derecha miren esta paciente que les había mostrado que tenía estas microcalcificaciones en toda la mama que inclusive tenía compromiso dos cuadrantes era un carcinoma ductal in situ multicéntrico esto es lo que quiero que no se les olvide lo ideal para nosotros es detectar los carcinomas ductales in situ cuando están apenas con estas microcalcificaciones en su interior esta paciente tenía un eczema del pezón ya y este eczema del pezón hacía parte de una enfermedad de Paget que viene acompañada de carcinomas ductales in situ o infiltrantes aquí estamos esta paciente tenía una masa en la mama izquierda con una dinopatía y hacía parte de un carcinoma infiltrante y esta es la paciente de la prótesis que se le hizo la protrucción de ella y vemos que tiene un carcinoma ductal infiltrante de toda la glándula mamar siempre el examen clínico de esa paciente pues aquí tiene la antecedente quirúrgico de su mamoplastia aumento con prótesis pero clínicamente pues se veía así estos son los nuevos hallazgos hacían parte pues también de esta paciente que tenía un carcinoma infiltrante y el Virras 6 ya les dije que era un hallazgo conocido de cáncer de mama donde lo que se hace es seguimiento mirar cómo responde a determinadas quimioterapias no ayudante clínicamente esta paciente se veía con una piel de naranja y tenía un carcinoma infiltrante o esta paciente con un carcinoma multifocal o estas calcificaciones vasculares y miren esta paciente con esta secreción sanguinoliente y tenía una masa esto es demasiado sospechoso la paciente tenía diagnóstico con carcinoma ductal infiltrante por resonancia magnética tenía una curva de lavado muy sospechosa muchas gracias gracias gracias